Un jardero no tiene fin Anoche te vi pasar Por la esquina de mis sueños Y me pareció pequeño El mundo para soñar, el mundo para soñar Porque quería ser tu dueño Hasta la noche, un jardero Unida noche, un jardín Y me pareció pequeño Con caraneros, con caraneros No tiene fin